DENTRO DEL CONOCIDO FREE FIRE Dentro del conocido Free Fire se han podido presentar casos realmente perturbadores, se tratan de sucesos que no deberían de suceder, puesto que no forman parte de la misma mecánica del juego. Te estoy hablando desde casos relacionados a posibles seres desconocidos en entrenamiento, hasta casos realmente perturbadores sobre Ana, la niña de entrenamiento que hace aparición a las 3 de la mañana. De esto y aún más podría hablarte en este video, pero antes de dar inicio, les recuerdo que me apoyarían mucho con su like y suscripción, que es completamente gratis. Además, si quieren aparecer en un próximo video, pueden enviarme su caso perturbador por privado a mi Instagram. Una vez dicho eso, daremos inicio a esta gran recopilación. Prepárate, ya que el día de hoy te mostraré el top 5 casos terroríficos de Free Fire. Número 5 El misterioso caso del emparejamiento de Free Fire. Quizás algunos no logren entender a qué hago referencia, pero básicamente estoy hablando de aquellos extraños y desconocidos jugadores, los cuales automáticamente los de Free Fire te logran emparejar cuando activas dicha opción de emparejamiento automático. Seguramente te estarás preguntando, ¿y qué tienen de raro esos jugadores que se te unen a tu equipo de manera aleatoria? Como tal, en varias ocasiones, se ha podido evidenciar que muchos de estos jugadores muestran actitudes muy raras, como si realmente no existieran, pero al mismo tiempo sí aparecen dentro del equipo. Por ejemplo, déjate muestro un pequeño video que me hizo llegar una seguidora y además creadora de contenido. Sean muy atentos. 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 Para aquellos que no lograron entender, básicamente ella había entrado junto con su hermano y al momento de iniciar la partida se le olvidaría quitar el mencionado emparejamiento, por lo que se unió otra persona al equipo, hasta ahí todo normal. Pero empezaría a notar como dicho compañero no aparecía en ninguna parte del mapa, sin embargo si se registraba su nombre como si estuviese jugando y además en un lateral aparecía su nombre pero se quedaba siempre en el mismo sitio. Ahora todo empezaría a tornarse aún más extraño cuando la jugadora que grabó este video fue tumbada, puesto que se percataría que a su hermano no le aparecía aquel otro jugador. Quizás puedas pensar que se salió el jugador al comenzar o que también podría ser algún bug, pero cuando termina la partida aparece como si hubiera sido el de mejor rendimiento en partida. Pero como se mostró anteriormente en el video, nunca apareció jugando en el mapa. Me gustaría que me compartieran su opinión sobre esto. Número 4. El inquietante misterio de Free Fire sobre las grietas. En este puesto podré hablarte de aquellas extrañas grietas que se han podido encontrar a lo largo de los mapas. Quizás en la actualidad no todos sean completos conocedores sobre este gran misterio que se originó hace mucho tiempo. Ya que estamos hablando de que se trata de un fenómeno que logró presentarse por primera vez en el año 2018. Exactamente se encontraría esta misteriosa y perturbadora grieta en el mapa de Bermuda. En dicho sitio se lograría visualizar una tipo grieta en forma de X. La cual empezó a generar grandes dudas incógnitas en toda la comunidad. Ya que era evidente que esa grieta negra no era nada normal. Sobre este extraño error, muchos pudieron plantear teorías al respecto. Unos llegaron a mencionar que incluso podría tratarse de un portal al mismo inframundo. Como tal, el extraño fenómeno había desaparecido tiempo después. Esto hasta el día de hoy. Ya que un seguidor recientemente logró pasarme una prueba inédita. Donde presuntamente se logra ver algo similar a la grieta del 2018. Vean atentamente las siguientes imágenes. La verdad es un poco extraño pensar que es un supuesto error que aún sigue sucediendo. Por ello me genera bastante duda si realmente solo se trata de un error o algo más que eso. Número 3. La existencia de más jugadores en Duelo de Escuadra. Dentro de la modalidad de Duelo de Escuadra se tiene el supuesto de que existen aún más jugadores. Que están de cierta forma en el mismo mapa. Pero fuera de la zona segura. Como tal, esto no debería de ser así. Ya que en teoría solamente estamos los de nuestro equipo y los contrincantes. Pero a lo largo del tiempo se han podido visualizar pruebas realmente contundentes. Que podrían confirmar la existencia de dichos jugadores. Pero por fuera de la zona. Lo raro es que por más de que intentes ir a dicho sitio. No podrás ver a nadie. Sin embargo, sí que es posible notar. Las paredes blue, las zonas rojas y demás pruebas que de igual forma. Podrían confirmar dicho misterio. A continuación, podré exponerles unas fotografías. Donde justamente se observa la existencia de más personas en dicho modo de juego. Vean atentamente. Para aquellos que no pudieron entender a la primera. El contador de espectadores logra registrar un número de jugadores observando. Que no coincide nada con la realidad. Como sabrán, el máximo de personas que pueden ver al estar jugando dicho modo. Son tres. Es decir, tus otros compañeros. Los cuales conforman a la escuadra. Y obviamente no te pueden observar los del otro equipo. Entonces, lo perturbador sería pensar. ¿Quiénes son aquellos otros supuestos jugadores que te están viendo? Bueno, digan ustedes qué piensan. Número 2. Verdaderos fantasmas captados en Free Fire. Seguramente muchos pensarán que no existe nada paranormal dentro del Free Fire. Pero créanme, que después de ver la siguiente prueba. Podrán comprobar ustedes mismos. Como en realidad sí que existen cosas. Y seres muy extraños. El contexto de lo que están por ver. Sería que un seguidor de este canal. Me hizo llegar una imagen. Donde logra captar cierta presencia de un ser desconocido. Como tal, dicha persona había entrado a la modalidad de entrenamiento. Ya era bastante tarde. Para cuando había entrado a dicho modo. Por ende, sería bastante normal. El hecho de que dentro de la zona social. Estuviesen pocas personas conectadas. La cuestión. Es que cerca de él. Supuestamente no había nadie. O bueno. Eso es lo que él creía. Necesito que presten atención a la captura. Donde se capta este mismo fenómeno. Si prestaron la suficiente atención. Se habrán dado cuenta. Que dentro del mismo mapa de la esquina. Se marca un punto rojo. Indicando como si alguien estuviese disparando. Frente al suscriptor. Pero si observan lo que hay enfrente. Y a su alrededor. Notarán que no hay nadie. Quizás algunos. Aún sigan argumentando. Que esto. Solamente puede tratarse. De un error. Pero sinceramente. Ya es muy raro notar. Como a pasar del tiempo. No ha sido solucionado. Quizás. Esto realmente. Se trate de algo. Más allá de un simple error. Número 1. Lo que nunca te contaron sobre Ana. Las niñas de entrenamiento. Como sabrán. Dentro de la gran comunidad de Free Fire. Se ha generado un supuesto misterio. El cual habla. Sobre la presencia de una chica. Dentro de la modalidad. De entrenamiento. Específicamente. Se dice que al quedarte solo. En la zona social. Podrás toparte con ella. A las 3 de la mañana. Y el peligro. Que significa esto. Es más allá de lo que crees. Ya que esta niña. Te pide tus datos. Con el fin de poder llegar a ti. De alguna u otra forma. Además. No sé si lo recuerden. Pero anteriormente. Pude hablarles de una cuenta. Que supuestamente. Es de Ana. La niña de entrenamiento. Bueno. Al parecer. Existe otra cuenta más. Con dicho nombre. Pero aquí además. Presenta algo. Muy extraño. Vean. Ustedes mismos. La verdad. Ya me parece. Demasiada coincidencia. Que justo la cuenta. Que se hace llamar como Ana. No logre verse su perfil. Es como si el juego. Nos estuviese ocultando algo. Digan ustedes. Que opinan al respecto. Y bueno amigos. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias a todos. Los que participaron. En esta recopilación. No olviden compartir este video. Con sus amigos. Para seguir creciendo. Ahora sí. Sin nada más que decir. Me despido. Gracias. Gracias por ver el video.